bienvenidos a un capítulo más ya lo saben estamos aquí con david potrero estamos aquí en la unidad deportiva crea vamos a empezar un día con él vamos a ver qué es lo que es lo que hace durante el día y aquí es donde comenzamos qué es lo que vas a hacer el día de hoy david pues se nos tocó creo que vamos el circuito aquí con con javier pues se me hizo un poquito tarde pero normalmente entrenamos a las 7 que es lo que se hace en un miércoles en miércoles normalmente ahorita en la corrida porque al ratito vamos a ver qué es lo que vamos un poco con pelotas pero como el día de ayer llovió y no pudimos trabajar pues vamos a recordar el trabajo de ayer para hoy porque circuito entonces va a estar algo duro pues vámonos acompáñenos a ver pues cómo comienza el entrenamiento david potrero pues bueno estamos aquí con javier orozco bienvenido y muchas gracias por recibirnos también aquí máster en entrenamiento quien apoya david potrero donde durante las mañanas pero cómo es trabajar con david potrero bueno es una es un atleta súper responsable la verdad que que trabajar con david potrero la verdad que llena de motivación no solamente a uno como como preparador físico sino a sus compañeros es una persona que yo lo catalogo desde todo el punto de vista disciplinado y bueno para mí es una satisfacción por supuesto trabajar con él cuánto tiempo tiene ya trabajando con david tenemos aproximadamente dos años dos años en los que hemos ido evolucionando definitivamente oiga y disculpe que lo interrumpa pero claro se nota yo creo que en la fuerza en la fuerza de sus golpes es un boxeador muy potente y pues son los resultados que aquí se ven no sí sí claro en un principio si trabajamos en base a la mejora de la fuerza ahorita específicamente en esta en esta preparación y en la anterior hemos basado mucho en el trabajo de la velocidad necesitamos ya necesitamos ya tenemos un potrero fuerte necesitamos un poquito más rápido un poquito más de movimiento de piernas y que bueno al final es lo que va a hacer que sea un mejor excelente es es definitivamente el trabajo en equipo no el que hacen el gimnasio más el que hace él personalmente el venir como tú lo dices ser disciplinado pues serán los resultados que vamos a trabajar el día de hoy al día de hoy tenemos un trabajo de bueno te explico un poquito de lo que hacemos tenemos dos objetivos bien importantes uno es mejorar la potencia y otros mantener la potencia a lo largo del tiempo ahorita vamos a trabajar la potencia mejorar la potencia a lo largo del tiempo vamos a hacer un trabajo de potencia aeróbica se llama porque vamos a hacer un trabajo de potencia aeróbica que consiste en un método en circuito en lo que vamos a mejorar no solamente la parte cardíaca sino muchas otras capacidades como la velocidad a la fuerza pero principalmente la potencia aeróbica proteína aeróbica esa magia decía hombre e sí aumentó la potencia aeróbica baja mediante aquí la potencia aeróbica se utilizó en el canalер natural y se les ha credendo Hay que reconocer el gran trabajo que vimos que hiciste David, la verdad estoy sorprendida, creo que además de levantarse temprano, el venir y hacer todo esto que nos comentó Javier Orozco sobre tu entrenamiento y ver que terminas bien sudado a pesar de las condiciones climáticas, hace frío, pues habla de tu gran esfuerzo. ¿Cómo te sientes al terminar tu entrenamiento mañana? Pues por ejemplo hoy es un día de trabajo fuerte que fue el trabajo de potencia aeróbica, yo siento que cuando termino, termino muy cansado la verdad porque tú acabas de ver el trabajo que hago, pero termino muy contento y muy satisfecho y seguro por el trabajo que hice. Me da esa seguridad de llegar a la pelea porque sé que voy bien preparado. Y de hecho tu mismo entrenador lo dijo, está listo. Pues sí, ellos me ven día con día, ven mi entrenamiento, todo lo que mejoro y yo siento que a base de eso, yo creo que sienten la confianza de decir que estoy listo. ¿Y qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Qué es lo siguiente? Pues normalmente voy a desayunar, desayuno pues a un huevo o algo así, tú sabes un desayuno, pero pues yo creo que hoy les voy a invitar un café. Perfecto, vamos por un cafecito entonces para comenzar bien la mañana. Sí, para que platicamos un poco. Estamos aquí ya en el cafecito que nos invitó David Potrero. David Potrero es uno de nuestros peleadores de Sanfer, súper ligero, es un boxeador que bueno, la verdad quienes ya lo conocen pues han de saber cómo es su modo de pelea, es un peleador muy duro, muy aguerrido, como lo mencionaba su entrenador y bueno, lo han comentado antes, es muy disciplinado. Para los que no lo conocen, pues aquí está y vamos a platicar un poquito acerca de tu comienzo y cómo llevas el día a día en este deporte tan complicado como lo es el boxeo, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste aquí? Me comentabas que llegaste a los 15 años aquí a la ciudad de Tijuana. ¿Cómo fue esa decisión de tan joven decidir venirte para acá lejos de tu casa, de tu familia? Pues sí, sabemos que Tijuana es una escala y entonces está muy alejado, estamos de punta a punta, entonces pues era algo difícil, pero pues más que nada yo creo que lo miraban por mi futuro. Y pues yo siento que también puede ser algo en el boxeo, yo siento que soy un boxeador natural, entonces pues yo siento que lo puede lograr. ¿Qué te inspiró en ese momento? O sea, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta que, como tú lo dices, eres un boxeador natural? ¿Qué fue? ¿Quién te impulsó? ¿Quién te dijo, oye, tienes para darle? Pues yo creo que lo traigo desde allá, yo creo que mi abuelo cuando me empecé a entrenar se dio cuenta que pues yo tenía aptitudes, y cuando llegué aquí con mi tío Javier, yo miré que pues él era boxeador profesional, entonces pues yo también quería... ¿Tu tío Javier, o sea, tu tío ya vivía aquí en Tijuana? Sí, él ya tenía rato aquí, entonces pues yo miraba que él ya tenía pasado rato entrenando y peleaba como boxeador amateur, y después se convirtió en profesional, y pues me llevaba la atención más que nada. ¿Empezaste ahí en Tlaxcala tú, tu carrera amateur? Sí, empecé ya, pero debuté e hice carrera amateur también acá en Tijuana, y hice muy buenas peleas, y ya después quise debutar cuando tenía 17 años. ¡17 años! Oye, ¿y entonces fue tu abuelito quien te descubrió? Pues sí. ¿O fuiste tú que de repente, no sé, mirabas en la tele? ¿Cómo fue que surgió? No, porque pues yo vengo de familia boxeadora, entonces yo siempre miré trofeos y miré batas de boxeador en la casa, entonces, y también más que nada por los guantes yo los miraba y ahí no los poníamos, entonces, pues yo creo que sí fue mi abuelo. ¿Tu abuelito? Mi abuelito, sí. Oye, ¿es de parte de quién? ¿De tu mamá o tu papá? De mi mamá, de hecho, no sé si se han fijado que siempre en mi show hay un nombre que se llama, que dice Román, más bien. Pues él es el, mi abuelo, es el nombre de mi abuelo. ¿Te pones en honor a él? Sí, también porque pues en parte no me gusta mucho mi nombre, como que no es como... David Potrero, ¿cómo no? Pues oye, ya va a empezar a sonar más. Creo que has tenido un año, este año anterior que pasó, no sé en qué momento vayan a ver este video, pero pues creo que no va a pasar tanto tiempo. Acabamos de terminar el 2022 y creo que tuviste un año muy exitoso, un año en el que demostraste que tienes todo para salir adelante en este deporte y bueno, por supuesto, pasaste todas las pruebas, ¿no? Porque no te pusieron ningún peleador fácil. Pues sí, yo tengo una foto que me gusta mucho y en esa foto salgo con mi sonrisa y yo creo que se ve mi juventud y yo digo, esa foto explica perfectamente mis 20 años, cómo me la pasé. Entonces yo creo que fue un año muy bueno, difícil, con mucho trabajo, pero con muchas satisfacciones también. ¿Qué es lo que más te gusta de Tijuana? ¿De Tijuana? Yo diría que su gente es lo que más me gusta, su gente yo creo que me encanta, me fascina y la comida también, los tacos están muy buenos. ¿Y qué es lo que haces además de entrenar? Pues trabajo en el Zorruedas, también tengo un amigo que vende en Facebook y también le ayudo. Ah, ok, y en Marketplace, para que lo busque, ¿cómo te pueden buscar? Se llama Gremlins Toys, DJ, la página. Muy bien. ¿Qué es lo que más extrañas de Tlaxcala? Aparte de tu familia supongo que es algo que sí... Pues mi familia más que nada, pero pues yo me siento como aquí en Tijuana ya... Pues de cierta forma, pues también tengo familia, tengo pues ya grandes amistades aquí, pues ya me siento más... Yo siento que yo me siento más cómodo aquí que ya. Sí, no, y aparte, bueno, como dijiste tú, te viniste bien joven, ¿no? Bien chiquillo. Sí, a los 15 años vine, ahí, a los 15 años. A los 15 años, ¿qué te motiva diariamente al despertar? Pues todos los días cuando despierto yo siento que puedo tener un futuro mejor. Un futuro mejor. Y es lo que me motiva todos los días. ¿Y cuál es tu sueño a corto plazo? Porque a largo plazo creo que todos quieren ser campeón mundial. Pero a corto plazo, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Anhelo? Siento que se reconozca que yo... Yo siento que en el momento del peleador que me pongan o con quien sea ellos, yo quiero demostrar... Pues de lo que estoy hecho, quiero dar ese brinco. Pues nada, más que nada, quiero que me reconozca el trabajo que he estado haciendo. Y pues dar el siguiente paso en mi carrera, yo creo. David, platícanos un poquito acerca de la zona norte. ¿Ahí fue donde empezaste a entrenar tú? Cuando llegaste aquí a Tijuana. Sí, conocí primero a David Padilla y llegué ahí por mi tío Javier. Y pues en cuanto a abrir el gimnasio, miré que era buen gimnasio. Que a lo mejor tenía pocas cosas, pero tenía todo lo que necesitaba. Lo necesario justamente para ser los campeones. Entonces pues me gustó y empecé a trabajar con David. Luego al poco tiempo pues también empecé a trabajar con Fernando. Y pues yo creo que se dieron las cosas bien. Y cuando llegaste ahí, de ese momento a ahora, ¿qué evolución has notado en ti? Pues muchas, bastantes. Yo creo que no solo yo me las noto. Yo creo que más bien la gente de afuera ve los cambios que he tenido. Y pues últimamente me los han dicho mucho. Yo he visto el ambiente en otros gimnasios de diferentes. Y te puedo decir que en la zona norte hay un buen compañerismo. Yo me llevo bien con todos mis compañeros. Hay tranquilidad, no hay peleas, no hay como... Como que llega un boxeador y se salga otro o así. Yo siento que nos llevamos bien, muy bien. Lo reciben de buena manera. Tanto como entrenadores también. Yo creo que los tres que están ahí o los cuatro, los que están ahí. Yo creo que igual trabajan muy bien, se ayudan mutuamente. Y también como boxeadores, yo creo que... Más que como boxeadores, como amigos, yo creo que nos ayudamos mutuamente. Y dijiste tú que estás cómodo de aquí en Tijuana. ¿Los consideras una familia? Pues sí, me siento muy cómodo. Pues yo conmigo con ellos diario, ni modo que los veo diario. No hay manera de no convivir con ellos. Entonces, pues sí, tengo buena convivencia con ellos. Ya llegamos aquí al gimnasio de la zona norte. Fernando Fernández, muchísimas gracias por recibirnos, por invitarnos a este lugar que, como lo decía David Potrero, es un lugar pequeño, pero que tiene todo lo indispensable para que se forme un campeón. Sí, no, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias por venir aquí a conocer un poco más de lo que es el gimnasio de la zona norte. Un gimnasio que tiene mucha historia. Como tú dices, un gimnasio que al principio fue su creación. El señor José Morales lo hizo para los peleadores que él tenía. Luego se hizo un poquito más como una remodelación como para más cuidado. Ya después lo agarramos nosotros, pero para hacerle la parte de los peleadores profesionales. Muy bien. Con respecto a David Potrero, ¿cómo fue desde el primer momento en que lo recibieron aquí en la zona norte? Como lo han hecho con varios peleadores también. ¿Cómo es trabajar con David Potrero? David Potrero fue un muchachito que llegó a la edad de creo que 15 años. Él venía acompañando a su tío, que también fue peleador profesional, que estuvo entrenando con nosotros. Y después de ahí estuvo peleando a Mater y fuimos viéndole que traía cualidades, que traía ganas. Y de ahí ya todo el enfoque fue basado en sus ganas, en su entusiasmo y creo que está dando resultados. ¿Cómo ves este año 2023 para David como peleador profesional? Yo espero un muy buen año. La verdad yo tengo muchas expectativas hacia él. Creo que ayer platicaba con una persona también de boxeo que me decía No, es que hay peleadores que luego tienen 20 peleas y todavía no están ni siquiera a 8 rounds o no han peleado ni a 10 rounds. Le dije, lo que yo traigo, le dije, te tengo tanta fe que ya en la pelea 10 ya peleó con un peleador que tenía 30 peleas, peleó a 10 rounds. Entonces yo creo que podemos hacer cosas muy buenas con él y él trae las ganas y lo bueno es que se mantiene activa. Al margen pues. Fernando, ¿cómo ha sido también la comunicación? Porque veo que hay un buen ambiente, pues podamos decirlo, laboral. Porque creo que todos están trabajando, haciendo su trabajo y haciendo lo que les gusta. Sí, pues yo creo que, digo, parte fundamental para eso es tratar de llevar de cierto modo una camadería. No regañarlos siempre a todos. Yo creo que ellos saben que cuando es trabajo, es trabajo sin reparar y sin reclamar. Gran parte también es la armonía que hay en los entrenadores, que no hay envidia, que no, que por ejemplo no porque yo sea la cabeza del gimnasio, trato de ser más que los demás. Yo se los he dicho a los que me acompañan en esta aventura, en esta experiencia, que es David, que es Javar, que todos estamos a mismo nivel y que también yo quiero que también, que crezcamos como equipo. Claro, el trabajo en equipo siempre es mejor. Fernando Fernández, aquí lo vamos a ver en el entrenamiento de David Potrero y de muchos más peleadores que tenemos, bueno tenemos algunos cuantos aquí entrenando. Vamos, no se lo pierda. Un shoutout para el Javar. Estoy aquí con Alberto Gutiérrez, mejor conocido como el Javar, quien es uno de los involucrados aquí en la zona norte de apoyar a los peleadores. Forma parte muy importante e indispensable aquí día con día porque es entrenador. Javar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Venimos aquí a entrevistar, a grabar un día con David Potrero. ¿Qué nos tienes que decir con respecto a él como peleador? Yo a David lo admiro muchísimo por la disciplina que tiene. O sea, David es uno de los, o sea, si todos aquí son disciplinados, David es el doble prácticamente. David siempre está corriendo, siempre está ejercitándose, siempre trata de dar más. Inclusive yo cuando yo vine y lo manipulé por primera vez, escucha siempre todos los consejos que se le da. ¿Te sentiste exigido? Sí, yo le exijo y se exige todavía más. Es un muchacho que quiere aprender y que no quiere estar solamente en un solo volteo. Quiere evolucionar y eso es algo admirable de él porque algunos son conformistas, la verdad. Sí, claro. Te conformas, llegas a un cierto nivel y dices, no hay problema, él siempre quiere el doble. Y en este deporte creo que conformarse no te va a llevar a ningún lado. Porque siempre hay alguien que se está exigiendo más y este, bueno, es el caso de David Potrero. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar con él? Con él me gustan mucho las manoplas. Trabajarlo mucho con manoplas para más combinaciones. Y este, pues, no, así que no es nada. Mi gusto más es la manoplas, soy muy bueno creo en las manoplas. Muy bien. Pero trabajar con... Pues te vamos a ver, espero en la esquina de David Potrero ya pronto porque estamos en campamento, ¿no? Sí, ahorita ya estamos prácticamente ya cerrando la preparación de él, este... Y ahí ya estuve en la primera pelea de Abimael. Yo, no es por nada, yo estaba muy contento por esa pelea. Yo le dije a él, tú lo vas a noquear, le dije. Y me dice, ¿tú crees? Yo le dije, sí lo vas a noquear, le dije, porque yo había visto ya en el campamento anterior de David, que fue con Abimael. Yo había visto Abimael, yo sabía que iba a ser una gran pelea, pero sin embargo le dije, después del sexo va a ser tuya, le dije, tú vas a noquearlo. Nuestra estrategia fue al cuerpo y así funcionó totalmente. En los primeros dos rounds sinceramente no hacía caso de que no quería golpear al cuerpo. Se volvió a reivindicar, hizo caso y la cabeza cayó sola. Si ven en la pelea, si la vuelven a ver, el trabajo secreto fue al cuerpo y después cayó. Esa fue la clave para sacar la victoria. Y pues bueno, vamos a seguir viendo muchos avances, mucha evolución en David Potrero de la mano de Jaguar, de la mano de David Padilla, Fernando Fernández. Pues bueno, no lo pierda de vista. Ya casi por finalizar el entrenamiento con David Potrero aquí en el gimnasio, ¿qué es lo que falta David? Pues me falta un poco de abdominales, abdominales, hacer cuello y un poco de soltura y estira. Oye, fue un miércoles duro, ¿eh? Fue un miércoles donde trabajaste ahora sí que casi todo. Pues sí, hice monópolos con Jaguar y ahí atrás está Fernando, ahí nos estaba viendo y Costales. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por invitarnos al lugar en donde vienes casi todos los días, como quien es, es tu segunda casa. Tu segunda casa. Ajá, y pues bueno, mi gente, no se pierda de vista a David Potrero, que definitivamente va para grandes cosas. Es un joven que tiene un futuro prometedor. Muchísimas gracias y somos ángeles. Gracias por ver el video.